¿Y esto qué dice? ¿Y dónde están los despechados de Bogotá? El 21 de octubre, nos veremos en el centro de Bento, Autopista Jorge. Yo vivía como toda la regla, una dama de la sociedad, un esposo, un hogar y unos hijos. Una vida en los brazos de mi amor, en el viernes de mi amor, en el viernes de mi amor, en el dulce de mi amor, una tierra para todos los años, que engañé a por nadie en su corazón. Como dice la verdad, fue mi culpa, me tiré mi familia y mi hogar, mis hijos no quieren perdonarte, con qué cara voy a reclamar. Yo vivía un esposo admirable, Dios mío, perdóname, mamá. ¿Y dónde están mis mujeres, carajo? No me va a la casa, sin ser, para pagar mis papás. Me dejé conquistar por otro hombre, que después no lo tiene que vivir. Como dice mi Bogotá, fue mi culpa, me tiré mi familia y mi hogar, mis hijos no quieren perdonarte, con qué cara voy a reclamar. Yo tenía un esposo admirable, oh Dios mío, perdóname, mamá. Gracias. Estoy muy contenta de estar aquí en Bogotá con ustedes. Dios les pague.